¡Suscríbete al canal! Estuvo Pelerino para salir. Sánchez Prete al medio. ¡Cámpora! ¡Offside no vale! Indirecto para Atlanta. Estaba inhabilitado el cachorro que ya había arrancado en la jugada. Adelantado. Esto hace Siso. En cada balón parado de costado provoca el offside. Repasaremos la ubicación de Cámpora que cabeceaba como acostumbra muy bien ante una pegada fabulosa de Cristian Sánchez Prete. El cuerpo de Cámpora inclinado. Los defensores de Atlanta hacia el otro lado. Un offside muy fino. Muy bien observado por el asistente número uno. Largo para que pueda buscarla Villegas. Lo pierde Quiles. Esta puede ser para Huracán. Por el medio Cámpora. Villegas que ataca para buscar el centro. No pasa nada. No hay falta de Quiles para Álvarez. ¿Seguro? Eso interpretó Álvarez. Se vieron embolgados Quiles y Mauro Villegas. Villegas la frena. Quiles le va mirando el pie. Le va a enganchar para adentro. ¿Lo toca? Sí, es penal. Es penal. ¿Sabés una cosa, Damián? ¿Qué, Pablo? Cabecea muy bien Segovia. Ah, pensé que me ibas a decir que no era penal. No. No te voy a contradecir. Galiano. Para probar está Guzmán. Lo tuvo Atlanta. Sacará Calviño. Lo dejaron libre al número 11 de Atlanta. Bueno, se empieza a poner lindo el partido. Error de Álvarez. No cobra penal. Claro, evidente. De Quiles a Villegas. En la jugada inmediatamente posterior. Mueve la pelota parada Atlanta. Y Guzmán prueba desde media distancia. Pasó muy, muy cerquita del palo izquierdo de Calviño. Bueno, sale Pautazo. Tocó para Leiva. Arranca con el lugar. Con campo libre Huracán. Van a diagonal a larga Villegas. En la derecha espera Cámpora. Es gol de Sánchez Prete. Sánchez Prete. Villegas, gol. Gol. De Huracán Villegas la empujó. Mérito de Sánchez Prete. Para darle el pase al filo del offside. En Parque Patricios. Huracán 1. Atlanta 0. Villegas. El apellido del gol. Desde acá nace y bien jugada la pelota del gol de Huracán. Desde Alexis Ferrero. El negro Leiva abandona la mitad de la cancha y cede el pase para Sánchez Prete. ¿Dónde estaba Mauro Villegas? Cuando Sánchez Prete pica el balón por la salida de Pelegrino. Habilitado por la línea de la pelota. Una jugada muy complicada para el asistente, pero bien resuelta. Otra vez más por Lucas Hermanota. Buena jugada colectiva. No marcó el callejón central a Atlanta. Huracán hizo uso del buen pie. Ahora fue profundo. Villegas pone el 1 a 0. Castro que se viene para buscar el empate rápido a Atlanta por la derecha. Guzmán. Adentro Soriano también. Ferragut. Viene Galeano. Soriano para empatarlo. Gol. 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 Y Atlanta empató Soriano inmediatamente. Le drogó con alegría a Huracán en Parque Patricios. Están 1 a 1. Soriano el apellido del gol. Qué rápido respondió Atlanta. Ideal para cuando te meten un gol, ¿no? Sacar del medio y empatar. Y otra vez la calle del medio mal ocupada. Leiva. A quien tuvimos que elogiar notablemente por la jugada del gol. No estaba en su posición. Y Atlanta construyó por el centro el ataque que encontró a Soriano. Después de la pifia de su compañero. Guzmán fue profundo por la derecha. No le pudo pegar Galeano. Los defensores miraron a Soriano. No lo marcaron. Calviño quedó desprotegido. Eligió el palo más lejano del arquero. Esta vez sí, las dos jugadas profundas terminaron en gol. Partido que prometía empieza a pagar su cuota de gol. Ya estamos 1 a 1. Tenemos 21 minutos. Primero por el lado de Huracán. Queda mal en el fondo de Huracán. Contra ataque letal de Atlanta. Que tiene supremacía numérica. Por acá la maneja de Guzmán. Se mete contra Ferrero. Que lo lleva para un costado. Soriano y un centro. Viene Ferragut. Atento, pautazo para salvar. Miren el gol de Atlanta. Apenas el festejo de Villegas. Sacó del medio. La empezaron a mover. Orefice. Ferragut. Galeano. Y aquí arranca el gol del Bohemio. Pierde la posición en la mitad de la cancha. Quien tenía que marcar que sale lejos. Que es Ferrero. La abre. Muy bien Castro para Guzmán. Le pifia a Galeano. Que había iniciado la acción en la mitad de la cancha. Y Soriano. Que había perdido la pelota. Un minuto antes para la contra del gol de Huracán. La para. No se abatata. No se apura. Se toma ese segundo. Que necesita un goleador para definir bien. Espera el movimiento de Calviño. Y se la tira el palo más lejano. A los 19. Ahí inauguró el marcador Villegas. A los 20. Lo empató Abel Soriano con este gol. De puro toque de Atlanta. Desde la salida de la mitad de la cancha. Habla allí, Soa, con sus dirigidos. ¿Qué podés observar allí, Mariana? En estos momentos se está hablando sobre todo con Quiles. No tiene hijos, parece, a Quiles. Recién hoy debuta. Estuvo hablando durante todo el partido. Lo que él quiere es que, mientras Guzmán se tira un poco al centro de la cancha, que Quiles pueda llegar hasta tirar el centro a final de la cancha. Que pueda llegar hacia arriba. Después de Guzmán. Pasó la mitad de la cancha, Quiles. Robó y salió. Nieto, en el medio, Cámpora. Marcado por el central Hernán López. Nieto, para que pique Cámpora. Sale Pelegrino. Cierra por allí. López, lo dejó al medio. Es gol de Sánchez Prete. ¡Sánchez Prete! ¿No fue gol? ¿O tuvo una ilusión óptica? Tuviste una ilusión óptica. Se movió la red. Antes no fue penal. Repasemos la jugada. La potencia y la velocidad de Cámpora para ir a buscar ese pase de Nieto. ¿Supera el arquero? No, cae por la propia acción del juego. En el roce físico con López. Que después apurado. En vez de reventarla, se la deja servida Sánchez Prete. La para. Se acomoda. Quiere definir Sánchez Prete. Elige un palo. Y el balón se pega a ese poste, pero del lado de afuera. Dale el cartel. Y mueve la red. Se gritó gol en el Ducó. No hubo. Como exige Cámpora. Gana Ferreiro. Busca después Machín. Delantero de primera. Sin dudas. Corre Cámpora. Marcado por Hernán López. Centro de Cámpora. Todavía no. Ahora sí. Elabora para Sánchez Prete. Que escapó de la marca de Segovia. Sánchez Prete. Es lo más productivo en ataque. Esto podremos discutir. Si cuando no tiene la pelota. Es un poco indisciplinado. Pero cuando ataca Huracán es vital. Sí, porque decidió Coca en los trabajos de pretemporada. Adelantar a Sánchez Prete a la posición de enganche. Donde mejor rendía el cordobés. Suelto. Con el turco Mohamed como técnico en su mejor momento de Huracán. La jugada por la derecha la hace Cámpora. Sánchez Prete recorta bien para eliminar a Segovia. Y otra vez vuelve a sacudir la red. Separemos lo que pasó con Pelegrino, Pautazo y Galeano. No le gustó a Pautazo, eh. No le gustó. Esto no va a terminar acá, eh. Antecipa López. Recupera Machín por el medio. ¿Quién? Villegas. Y por acá Cámpora para elaborar. Colocó un centro con Villegas. Offside. No vale. No vale. Están uno a uno todavía en Parque Patricio. Recordemos a Huracán. Ya le anularon. Bien. Un gol. No le cobraron un penal. Álvarez lo interpretó al revés. Y cuando parte el zurdazo de Cámpora, Hernán López habilita a Villegas. Esta vez da toda la sensación que la imagen le marca un error al asistente. Que priva a Huracán otra vez de un gol lícito. ¿Sí? Como aquella posibilidad del penal no cobrado por decisión de Álvarez. Y esta venía de dos aciertos muy buenos, Germán. Está incluido aquel gol de Villegas. En esta que Villegas terminó convirtiendo, Cámpora le fue a discutir con justa razón. Estaba perfectamente habilitado Mauro Villegas. El goleador para Sánchez Prete. Cámpora en el segundo de punta. Cámpora se lo perdió Huracán. Estaba en offside igual. Sí, levantaba Herrero. Siempre el filo del offside y del gol, Cámpora. Es un goleador nato. En esta no lo convence. Y en un partido con muchas jugadas para el análisis técnico, ¿no? Con equipamiento especial. Los asistentes están teniendo una tarea comprometida porque se le presentan una tras otra. Las jugadas complicadas. Apenitas, ¿eh? Pero sí. Cuando Sánchez Prete la adelanta, más allá de que pueda haber rozado en un jugador de Atlanta. Se acusó y que la mete. Viene Nieto. Acompaña a Villegas. Peleguino, esto vale. Sánchez Prete. Cámpora. Gol. Gol. De Huracán. Cámpora en la tercera jugada. Después de un tiro libre donde Atlanta durmió. Huracán 2. Atranta 1. El goleador, Cámpora. Si nos dejamos llevar por estos 10 minutos del complemento, está bien que Huracán pase a ganarlo. Fue un equipo decidido a atacar. Se metió en terreno de Atlanta y llega la diferencia. Cuando parte el tiro libre, todos los jugadores de Huracán están en posición adelantada. Quien participa, uno de ellos que lo compromete a Pelegrino, era Villegas. Patea Sánchez Prete. Queda habilitado Cámpora detrás del rebote entre la pierna de López y del arquero Pelegrino. Cámpora, como el Toti Iglesias a lo goleador, la empujó de cabeza. Pero en el arranque, todos los jugadores de Huracán, incluido el que comprometió al despeje de Pelegrino, estaban en offside. Machín que roba y pasa, la domina Sánchez Prete por el medio, Villegas en la derecha, Cámpora. Rumbo al gol, Cámpora y el tercero, Cámpora. No pudo Villegas cerrar la jugada. Está de regalo la defensa de Atlanta ahora. Pero el hincha de Huracán no se banca ni que se pierda esta posibilidad. ¿Dónde estaba Villegas el que va a participar por la pelota y a molestar al arquero cuando parte el centro desde la derecha en offside? Junto a cuatro compañeros que no se involucraban, pero que luego sacaron provecho de toda esta acción. Porque primero Sánchez Prete y luego Cámpora anotaron. Uno no pudo, el otro sí, gana Huracán. Le anularon uno que no estaba bien anulado. Le cobraron otro que debió haber sido invalidado. Desde un saque de arco de Pelegrino pasa esto. Se apuran el despeje y se acusó y ¿qué hace? Se la sirve a Soriano que encuentra el regalito, pero otra vez con imprecisión la tira muy alta. Debo arriba, la regaló para Castro. Pasquini por la izquierda solo, lo dejó libre Pautazo. Pasquini para cruzarla, tapó Calvinio. Corner para Atlanta, se cerró mucho Pautazo y le quedó a este jugador. Está Soriano. Pasquini que la mete. Espera Castro arriba, Arancibia no puede dar. ¿Qué no? Se lo perdió de cabeza Segovia. Salía mal Calvinio, sacará Huracán que sufrió. Esta es la jugada anterior. Pierde en el juego aéreo Jacuzzi. Rechaza mal Debo ante la presencia de Soriano. Castro rápido para repartir a la izquierda. Pasquini le gana la espalda a Jacuzzi. La atajada de Calvinio vale un gol. Era el empate de Atlanta. Huracán no tiene equilibrio emocional para llevar adelante este partido. Juega bien del medio para arriba, sufre del medio para atrás. Atlanta tiene buen pie y de vez en cuando aparece cerca del gol. Surge Quiles. Va a marcarlo Gonzalo Martínez. Llegó y le dejó pasar Guzmán. Remató Lorefice. Desviado. Un anuncio de Atlanta. Va a sacar Calvinio. Debe ser por lo menos la cuarta vez en el segundo tiempo que desde media distancia Atlanta patea sin oposición del rival. Dos Soriano y ahora dos Lorefice. Las cuatro con malísima puntería. Si no, la historia podría ser otra. Sale Atlanta con Pasquini. La maneja Ramírez. Con lugar se viene Guzmán. Por adentro Castro contra el offside. Ramírez. Me parece que lo descuidaron a Ramírez. En la izquierda espera Pasquini. Ramírez. Golazo. Gol. De Atlanta un sablazo de Ramírez. A los 27 del segundo tiempo en Parque Patricios. Atlanta empata contra Huracán en dos goles. Ramírez. El apellido de este disparo infernal. Bueno, casi como que nos leyeron el pensamiento, ¿no? De una situación del juego que se repetía permanentemente. En que viene patea en Atlanta. Lo miran, nadie lo marca. Y esta vez Ramírez puntó la precisión que no habían tenido sus compañeros Soriano y Lorefice en cuatro remates anteriores en este segundo tiempo. La clavó contra el palo y recientemente ingresado abandonó la izquierda para sacar el derechazo. Leiva no lo pudo parar. Atlanta empata al partido este huracán que te lleva en la escalera de terror, ¿no? Que acelera cuando va para abajo y te lleva con vértigo. Pero cuando sube también se cae. No tiene equilibrio. El partido está empatado. Impresionante. La bandera de Atlanta que ocupa gran parte de esta inmensa tribuna visitante en el Palacio de Duco. Perdía Ramírez. En la izquierda Pasquini por acá. Escapa de la marca Galeano. No puede Machina. Ahora sí Pasquini. Primero Ramírez. Galeano con él. Buscando el área con Soriano. Papater Lorefice. Proba. Lorefice. Calviño reaccionó. Corner para Atlanta. Bueno, ahora está cerca de perder el huracán y de ganarlo Atlanta. Porque hace 15 minutos que perdió toda posibilidad de ataque huracán que era muy superior en el arranque del complemento. Otra vez un jugador que viene de atrás avanza. Nadie lo marca y sacude. Y es un mano a mano con Calviño desde 25 metros. De las 5 que pateó hasta ahora metió una a Atlanta. Pero están jugando con fuego. Excelente Calviño. Por el medio Villegas con Campora. Marcado por Hernán López. No podía. Lorefice. El remate de Bustos. Pelegrino al córner. Para buscar de cabeza Quiles. Ramírez para que no quede en osa de sus compañeros. Valaria Guzmán. Ramírez. Pudo ser gol eso. Hay un córner. Después del desvío en un jugador de la barrera. Cómo le pega a Ramírez. Y entró en confianza. Metió ese golazo. Se hizo cargo del tiro libre. Se desvió en la barrera y le cambió la trayectoria de un palo al otro a Calviño. Y pudo haber sido gol tranquilamente. Por eso el tiro de esquina. Ramírez que la introduce. Viene Soriano. Calviño da rebote y después la recupera el arquero. Era difícil esa. Pateó a Brasileño Ramírez. Pelegrino da un mínimo rebote. Y él solo anticipa. Perdón. Calviño. Ante otro disparo violento de Nicolás Ramírez. Atlánta se anima y le pega de cualquier lado. Séptimo remate de media distancia. En el segundo tiempo para el bohemio Casilo. En la oposición al veremos y también en lo activo. Cámpora. El centro de Cámpora para Villegas. Corner. Que se despachini. Cámpora hace todo bien. Incluso le marca a Villegas. Vení. Vení a buscarlo vos. Engancha. Elimina al defensor y le pone un centro para que anticipe Villegas. No para que espere atrás. Jacuzzi que la mete con la zurda. Jacuzzi al medio. Viene Quintana. Offside. ¿Cómo arriesga Atlanta en este tipo de jugadas? De pelota parada. Y viene a sufrir un gol por esa vea. ¿Dónde estaba el pibe Quintana cuando parte el pase? Para mí está habilitado Quintana. Pero hay que medirla con la tecnología. Para mí hay un jugador de Atlanta que lo está habilitando al 18. Pues había cuatro jugadores más de Atlanta en offside. Repasemos. Hay un defensor de Atlanta. Si no veo mal el 6. Que lo tiene agarrado y lo suelta cuando parte la pelota. Y después hay otro futbolista atrás del de Huracán que lo habilita. No lo puede ver Herrero. Muy fina. No, no lo puede ver. Está tapado. Pero estaba habilitado. Sí, Mariana. Estamos con el técnico de Atlanta, con Jorge Gisoguelo. Jorge, ¿le cambiaste con Ramírez la cara de Atlanta? Era el momento de Ramírez. Creo que Ramírez es un chico con muchas condiciones. Pero nosotros tenemos el problemita en el medio. Nos falta tiempo a veces para recuperar la pelota. Quizá fuimos prolijos en el primer tiempo, pero a medida que va pasando el trámite del partido, Huracán era local, se agrandó. Creo que tiene buenos jugadores y se nos complicaba. Pero creo que entraron en el momento justo los cambios. Nosotros arriesgamos lo que teníamos que arriesgar, íbamos perdiendo el partido y lo pudimos emparejar, lo pudimos empatar y hasta tuvimos alguna situación para desnivelar. ¿Con la pelota parada te vas disconforme? ¿Te vas conforme? Hubo varias jugadas complicadas. Lo que pasa es que con pelota parada estamos trabajando mucho y se tienen que acostumbrar a jugar más en corto. No tuvimos mucha altura hoy al final, entonces sabemos que perdemos. Hay que hacer jugadas a veces por abajo. Creo que en defensa nos paramos bien, sabemos esperar el momento justo. Quizá tuvimos algunas deficiencias, falencias, porque es el inicio de una rueda nueva y nos jugamos muchas cosas. Pero nos llevamos un punto en una cancha muy difícil con un equipo que quiere pelear en punta. Así que nada, el partido terminó, mejorar y tratar en la semana de hacer un buen planteamiento para jugarle al 2-1 en Mar del Plata el próximo sábado. Gracias Jorge. No, a ustedes. La palabra de Jorge Giso.